Cuenta la leyenda que una vez un calvo furioso y despiadado, que habitaba en lo más profundo de su guarida, comenzó a analizar las marcas de suplementos más punteras del mercado. Anhelando saber la verdad, se encerró en su cueva durante días para efectuar todas las investigaciones pertinentes. Deseaba con ahínco arrojar luz a la oscuridad, una oscuridad que nadie jamás esclareció. Una oscuridad donde en lo más profundo de sus entrañas habita la verdad, escondida como un preciado tesoro. Dicen que no aportamos valor, también dicen que somos tóxicos. Lo que no dicen es que también estamos haciendo historia. Porque sí señores, estamos haciendo historia en la comunidad fitness. Creando un precedente y siendo los primeros en analizar todas las marcas más punteras. Aportando no valor, sino información veraz y valiosa para que las personas puedan apreciar la calidad de los productos. Y sí, hablo en plural porque soy yo el que está delante de la cámara. Pero ¿sois vosotros los que habéis conseguido que esto sea posible? Gracias a vosotros y en especial a los donantes, estamos todos hoy aquí reunidos surcando mares que nadie jamás surcó. Por lo cual, que sigan diciendo que no aportamos valor. Nosotros hacemos historia. Bueno, 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 bueno. El dramas me van a llamar. Esto es culpa de producción que me pone la banda sonora de los piratas del Caribe. Y chicos, yo me vengo arriba. Chicos, comenzamos el espectáculo. Esto ya no es culpa de producción, esto ya es culpa mía. Comenzamos. En el primer capítulo de esta serie analizamos a la todopoderosa Procish. En el segundo capítulo analizamos a la prestigiosa HSN. Y en este tercer capítulo analizaremos ni más ni menos a la hermética MyProtein. ¿Por qué hermética? Por alguna extraña razón, no nos marcan en el etiquetado los aminoácidos presentes por cada 100 gramos de producto o 100 gramos de proteína. Solo nos marca 3. Tranquila MyProtein, ya estoy yo para hacer el trabajo que no hacéis vosotros. Y la proteína que hemos analizado esta vez es exactamente esta, llamada The Whey. Descripción del producto. Nuestra exclusiva mezcla de proteínas ofrece 25 gramos de proteína, 3 gramos de leucina y más de 5 gramos de glutamina natural por ración. Todo ello con menos de 2 gramos de carbohidratos y 1 gramo de grasa. Debe ser una mezcla de proteína aislada, concentrada e hidrolizada. Ingredientes. Como hemos analizado el sabor chocolate, vamos a ver los ingredientes solo de este sabor. Aislado de proteína de suero, leche 67%, concentrado de proteína de suero, leche soja. Y aquí se están cubriendo las espaldas de antemano, poniéndolo de soja. O sea, si en mayor medida es aislado, pero tiene algo de concentrado. Luego, estos son los valores básicos y los aminoácidos, solo te enseña 3, pero importante. La información nutricional, o sea, si esta, está basada en el sabor a fresa. Estos valores pueden incrementarse en otros sabores o disminuirse. Como queja para MyProtein, no te saca todos los aminoácidos que tiene y en la página, tú si compras chocolate, no sabes exactamente cuáles son los valores de chocolate hasta que te viene el bote. Porque aquí solo te deja los valores del sabor fresa. Quietos, quietos, quietos. Antes de que empecéis a lapidarme como la otra vez, que si he cogido una proteína muy rara, que no es muy usada, debo decir que hubo un donante que puso íntegramente el dinero necesario para hacer o para cubrir un análisis completo. O sea, sé que puso los 530 euros él exclusivamente, con la condición de que él elegía el producto. Y como todos salíamos ganando y era una marca que queríamos analizar, pues nos pareció bien. Por lo cual, gracias a su donación, estamos hoy todos aquí reunidos. Así que no quiero quejas de que si es poco demandada, de que si es una mezcla entre aislado y concentrado, como dice el refrán, a caballo regalado, no le mires los dientes. Bueno chicos, pues ya estamos con el análisis. Preparado alimenticio de proteína. De whey, envase precintado, importante. Todos los envases se llevan sin abrir. Elote, referencia, MyProtein. Análisis físico-químico. Aquí te salen las cenizas, aquí te sale la grasa, con su método 2.3%. La humedad, 3.96%. Vale, llegamos al punto importante de proteínas. Método interno, DUMAS. 78 gramos por cada 100. Con una incertidumbre, aquí sale reflejado. Margen de error, arriba-abajo, 3.29%. Yo os voy a enseñar esto rápidamente, para que veáis que no hay ningún tipo de manipulación, pero después va a haber unas tablas donde está todo agrupado y se ve mucho mejor. Así que vamos rápidos. Hidratos de carbono, método interno por cálculo, 12 gramos. Y el etiquetado marca esto. 4 gramos en este sabor. Vendría a ser 3 veces más, pero después vamos a hablar bien de esto. Porque si os fijáis aquí, sale nitrógeno por 6,25, que es el factor escala. Que es lo que ocurre, y lo dije en el anterior ensayo. Por legislación, a la hora de buscar proteína, ponen 6,25 por defecto. En este tipo de productos, el factor escala tiene que ser 6,38. Nosotros se lo pedimos al laboratorio, pero nos dijo, voy a dejar por aquí el comentario, que por legislación tenía que poner 6,25. Pero nosotros, para ser más justos con la realidad, hemos hecho la regla de 3, y vais a tener luego lo que saldría por 6,25, que es lo que demuestra el ensayo, y lo que saldría con 6,38, que es el factor escala que debería llevar este tipo de productos. Porque 6,38 es el factor escala que se utiliza para la leche específicamente. Importante ensayo acreditado por ENAC. Asterisco, los ensayos y actividades marcados no están amparados por la acreditación ENAC, los que tengan asterisco. Como podéis comprobar, ninguno tiene asterisco, por lo cual todos los valores están acreditados. En la segunda página del ensayo básico salen las grasas saturadas y el desglose de ácidos grasos. Bueno, y aquí tenemos los valores básicos agrupados. Proteínas, 78 gramos, hidratos de carbono, 12, grasas, 2,3. Vale, tenemos aquí las tablas ya agrupadas. Por el factor escala 6,25, que es el que nos ha hecho, en la etiqueta marca 83 gramos de proteínas, y en la analítica ha salido 78,41. Una diferencia en gramos de 4,59 y en porcentaje 5,53. Grasas lípidos 2,9, en la analítica 2,3, diferencia 0,6 y la diferencia en porcentaje. Carbohidratos en la etiqueta 4 gramos, analítica 12,2, diferencia en gramos 8,2 y la diferencia en porcentaje. Vale, vuelvo a repetir, el factor escala más cercano a la realidad es este, que hemos hecho la regla de 3 entre el químico y yo. Según este factor, proteínas, etiqueta 83 gramos, analítica 80,04. Diferencia 2,96, diferencia en porcentaje. Grasas 2,9, esto no varía, esto es igual, 2,3, tal, tal, tal. ¿Y qué es lo que pasa? Que los hidratos, los carbohidratos, los glúcidos, lo sacan por cálculo matemático. Entonces, si cambias el factor escala y pones el de verdad, te sube un poco la proteína y por lógica te bajan los hidratos porque va por cálculo matemático. Lo que tenemos entonces, que su valor real o lo más cercano a la realidad dentro de nuestras posibilidades, es que en la etiqueta marca 4 y la analítica con este factor escala nos viene a dar 9,18. Personalmente, para ser un aislado, pues me sigue pareciendo un poco alto, pero ha bajado ya en comparación con este factor escala. Y vendría a ser una diferencia en gramos de 5,18 y en el porcentaje 129. Vale, chicos, ahora vamos con el aminograma, que para mí es la parte más importante de estos ensayos porque es como lo más inusual, más difícil de obtener y de aquí podemos sacar bastantes conclusiones. De whey, precintado, tal, 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 referencia, my protein. Análisis físico-químico. Voy a ir rápido, ¿vale? Luego lo vais a tener bien agrupado todo. Triptófano, pim, pam, pam... Bueno, vais viendo los valores. Si queréis, le dais una pausa, pero aquí salen los valores de cada aminoácido. Voy despacito para que le echéis un ojo o podáis parar. Vale, importante o cosa a resaltar. Arginina, como podéis ver este texto, hubo un problema en el anterior ensayo. En el anterior ensayo, la arginina no salía representada, o sea, no la cuantificaba. Es como si no tuviera nada de arginina el producto. Obviamente, yo hablando con mi amigo, el químico me dijo que es que era imposible. Es que era imposible. Por lo cual, yo me puse en contacto con el laboratorio y les dije, oye, aquí ha debido de ocurrir algún tipo de error porque esto no es posible. Revisaron, aceptaron su error y me volvieron a hacer un contraanálisis. Por lo cual, este es el contraanálisis, este es el definitivo. Y aquí sí que apareció la arginina representando 1.98. Vale, importante, hidrosiprolina y ornitina son dos aminoácidos no proteicos, ¿vale? Se suelen utilizar para inflar este tipo de productos y, como podéis ver, no aparece en el ensayo. Lo cual es buena señal. Y aquí, por último y separado, tenemos Avalina, que ha dado 4.87. Importante, el ensayo del aminograma está bajo acreditación de ISO 17025, que es la buena de ANAC, que es la de Dinamarca. Es el equivalente a ANAC, pero es Dinamarca. Y en este caso, este símbolo representa que están bajo la acreditación. Y si os fijáis, todos, todos, todos los aminoácidos están bajo la acreditación ISO 17025 de Danac. Vale, chicos, teniendo el aminograma y sabiendo cuál es el aminograma del suero de leche, es fácil hacer una comparativa. Este producto, en mayor medida, su materia prima es suero de leche. Por lo cual, si tú tienes una analítica con el aminograma del producto, tienes el aminograma del suero de leche, puedes hacer una comparativa para ver si hay una correcta correlación y poder discernir si la materia prima es la que promete. Y lo que podéis comprobar en esta tabla es la referencia Whey. Esto es lo que se espera, el aminograma, por cada 100 gramos de proteína de suero de leche. Esto es lo que ha salido en la analítica, pero es por 100 gramos de producto, no 100 gramos de proteína. Por lo cual, hemos hecho una regla de tres. Hemos sacado el aminograma que se espera para 83 gramos de proteína de suero de leche. Que 100 gramos de producto prometía 83 gramos de proteína. Entonces, como vamos a comparar el aminograma, hemos hecho la regla de tres para sacar los gramos de aminoácidos para 83 gramos de suero de leche. Se ha entendido bien, ¿verdad? Entonces voy leyendo, triptófano, esto es lo que se espera para 83 gramos de proteína de suero. Ha salido 1.65. Bueno, vais viendo, ¿vale? Voy leyendo rápido. Metionina, 1.7, 1.7. Prácticamente clavado. Muy bien. Alanina, 4.0, 4.3. Muy bien. Bueno, es importante aquí señalar una cosa. Lo más correcto es que sea lo más fiel posible. Porque un aminoácido en la analítica salga más alto que lo que se espera para el suero de leche, porque salga más no significa que sea bueno. Tiene que salir lo más parecido para ver que la materia prima es suero de leche en mayor medida. ¿Qué es lo que pasa? Hay diferencias. No es clavado. Pero, aparte del margen de error, hay que tener en cuenta que en el etiquetado te dejaba lo de soja, que lo he dicho anteriormente, y con eso se cubren un poco la espalda. Entonces, al ser una mezcla y que puede contener soja, pues es normal que no salga exactamente igual. Pero en mayor medida hay una buena correlación y eso es buena señal, porque como mínimo te asegura que un gran porcentaje del producto sí es suero de leche, que es lo que queremos de verdad. Bueno, no sé dónde me había quedado. Arginina, 1.9, 1.9. Prácticamente clavado. Ácido aspartico, 8.7, 9. ¿Ves? Un poquito más. Ácido glutámico, 14.1, 15.1. Bien. La verdad es que no hay ninguno que salga disparatadamente diferente, ¿vale? Como podéis ver, está más o menos dentro de una correlación lógica, ¿no? Y esto es buena señal, ¿vale? A mí este aminograma me ha parecido muy o bastante bueno. Vale, si sumamos todo el aminograma, nos sale 86 gramos de proteína y en el básico 80. La diferencia, como cada aminoácido se hace de manera independiente, cada aminoácido tiene como una incertidumbre, un margen de error. Hemos sumado el margen de error de todos y nos da más o menos 11. Por lo cual, esa diferencia de 6 gramos, pues está dentro del margen de error. Pequeño resumen. Niveles de proteína, para mí ha dado la talla. 80 gramos. Grasas parecido. Y tema hidratos. 4 frente a 9.8. Diferencia 1.29. No me parece tampoco un disparate. En términos generales, me parece que ha salido bien este ensayo. A mejorar, pues sí. Tema de hidratos de carbono. Pero bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Bueno chicos, de momento, 3 marcas analizadas y de momento han salido relativamente bien. Por lo menos en cuanto a proteína y aminograma. Cositas a mejorar. Tema glúcidos. Pero considero que no ha ocurrido ningún drama. Ninguna catástrofe. La próxima seguramente sea Amix, que es una marca muy puntera. Y a partir de ahí seguramente empecemos a analizar marcas menos conocidas. A ver qué pasa. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y chicos, si no habéis visto el capítulo de Procis, os lo dejo aquí. Si no habéis visto el capítulo de HSN, os lo dejo aquí. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.